Lente Regional, noticias y opinión. ...para los países en vías de desarrollo, pero además de ello, todo el equipo de USAID hizo su presentación de cuáles han sido los acompañamientos que nos están haciendo institucionalmente al departamento del Gagueta y en este memorial lo que significa es que va a estar los próximos 4 o 5 años USAID en el territorio acompañando proyectos productivos, vías terciarias, acompañando el tema de la defensa ambiental, de paisajes, fortalecimiento de nuestro sector rural, de nuestros campesinos. Yo pienso que es un tema muy importante, muy interesante, que hoy logramos firmarlo con el director de USAID a nivel nacional e internacional. Doctor Pacheco, el trabajar con organismos internacionales de manera articulada y teniendo en cuenta la coyuntura del departamento, ¿esto permitiría que llegara más inversión a la región? En eso estamos, es muy importante. Hoy en mi presentación les manifesté a los cooperantes que nos han acompañado desde que fui elegido gobernador y yo creo que en esto hemos avanzado. Ellos tienen un gran compromiso en la defensa no solo de la gobernanza, de la institucionalidad y nos han apoyado en varios campos. Hoy se comprometieron a apoyar el plan de ordenamiento territorial departamental para los próximos 10 años y con grandes inversiones en el territorio, que eso nos parece muy importante para nosotros. Gobernador, ¿sobre qué líneas fuertes se va a priorizar para fortalecer este tipo de apoyo? Nosotros hemos manifestado la línea cruzación del sector productivo, lo que es el pequeño productor que pueda no solo producir, sino que tenga la comercialización de sus productos, las vías terciarias, la gobernabilidad, la recuperación de las instituciones, el fortalecimiento del campo, el acompañar el posconflicto, reparación de víctimas. Todo es un gran complemento que hemos venido trabajando a lo largo de hecho del plan de desarrollo con ustedes mismo por el Caquetá y con ello yo pienso que con este gran complemento vamos a seguir avanzando para llegar a todas las comunidades del Caquetá. Doctor Álvaro Pacheco Álvarez, pues gracias por atendernos. Queda claro pues que se trabaja de manera articulada entre el gobierno departamental y los organismos internacionales con ese propósito de jalonar recursos para que haya mayor inversión en la región. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Doctor Álvarez, Lente Regional, Noticias y Opinión.